Y como se han presentado un grupo peruanos, pues hemos venido a verlos. Venimos de fin de semana y bajamos siempre a ver los chiringuitos. Excursiones, vamos a ir a la piscina y al Pirineo Sur. Bayona y Depo, estoy con mis amigos Depo. Y llevamos ya cinco años viniendo. Empezamos con una furgoneta y ahora con un autocaragana. Por cada concierto de Pirineo Sur, el negocio se incrementa en los establecimientos del Valle de Tena. Según los últimos datos disponibles, el gasto medio del espectador de este festival llega a los 150 euros. En el consumo en bares y restaurantes y por ahí se nota. Como repartidores está muy bien porque es mucho trabajo. Más gente, más comida. Para los hoteles próximos a la Anuza, el evento es un espaldarazo durante el mes de julio. Sin embargo, este primer fin de semana del festival están al 60% y hay menos ocupación que otros años a falta de las reservas de última hora. El primer fin de semana está un poquito más flojo porque quizás están un poquito más mal tiempo. Y de cara a los siguientes fines de semana, a lo mejor no se llega a llenar tanto como otros años porque a lo mejor los grupos son un poco menos conocidos. La influencia económica se ha extendido a otras localidades de la provincia con su caravana y en este 2018 algunas actividades se celebrarán en Viescas, Escarrilla y Larrede. De esa manera, pues también intentamos que la marca de Pirineo Sur se acerque a todos los rincones del Valle de Tena, a todos los rincones de la provincia de Huesca e intentar de esa forma también dinamizar. Un emblemático festival que se convierte cada año en un motor económico de la zona.